A fin de posicionar turísticamente a Santa Elena y convertirla en una ciudad modelo, fue presentada la marca ciudad de la capital natural del Paraguay, que a través de sus colores y formas representa la vida, la naturaleza, la sostenibilidad y la creatividad de esta localidad del departamento de Cordillera. La ministra de Turismo Sofía Montiel felicitó la iniciativa de las autoridades y pobladores de la ciudad y garantizó el apoyo necesario del equipo técnico de la Senatur para lograr el objetivo, potenciando los programas ya existentes y generando nuevos planes de negocios. Vamos a llevar más planes de negocio para que puedan acceder a microcréditos y puedan ser microemprendedores dentro de su misma comunidad y de esa manera evitar la migración de jóvenes hacia las capitales. Permitir que ellos tengan la posibilidad de desarrollar sus propios negocios y que sean la mayoría del sector turístico, bueno, para dinamizar esa oferta, esa oferta variada que permita que el visitante no solamente permanezca por uno o dos días, sino tenga la posibilidad de extender su estadía y de gastar más y que el dinero quede en la población. A su vez, el intendente de Santa Elena, Miguel Olmedo, agradeció el apoyo constante de la Senatur, con lo cual en poco tiempo más podrá convertirse en la ciudad modelo a la que apuntan, aseguró. Sostuvo además que Santa Elena ofrece a los turistas una naturaleza exuberante única en el país. El túnel verde, que es una avenida de plantas de Ibirapetá, que al entrar a la ciudad, cuando divide de Itacurú y la cordillera al entrar, hay un túnel de Ibirapetá que son casi de cuatro kilómetros, entonces todo su verdor, entonces por eso elegimos que sea capital natural del Paraguay, también no dejar de lado el tema también del arroyo que bordea toda la ciudad, también el estilo rústico que le estamos dando a Santa Elena. Según informó Rodrigo Alvarenga, uno de los creativos que tuvo a su cargo el diseño de la marca Ciudad, el proceso duró unos cinco meses aproximadamente y será promocionado a través de redes sociales, documentos oficiales y todo lo que tenga que ver con la ciudad. Cabe señalar que Santa Elena tiene una población aproximada de 6.800 habitantes y dista a 98 kilómetros de la capital.